hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de buen viaje esta vez voy a enseñarles 5 caletas de barranco como muchos saben este es uno de mis lugares preferidos en lima hoy voy a enseñarles esos cinco lugares a los cuales regresaba una y otra vez pero antes no se olviden de suscribirse al canal nada mejor que empezar el día con un desayunazo contundente pero muy nutritivo dentro del mercado de barranco en girón de la unión hay un pequeño paraíso de fruta fresca llamado di que sí donde podrán encontrar unas ensaladas gigantes y unos jugos buenazos delicioso y lo mejor de todo es que sólo cuesta 8 soles 50 la ensalada 6 y el jugo 2.50 para empezar el día con fuerza este lugar es el más caleta de todo mi lista pero definitivamente es mi preferido aquí venden unos menús que son deliciosos en la biocafeta está mi almuerzo preferido siempre tienen opciones buenazas para elegir todo es orgánico los platos son contundentes y el menú está a 18 soles eso sí vengan temprano porque todo se acaba rápido cuando lleguen empujan la reja de la casa amarilla con marcos verdes pasen la sala y llegarán al comedor los emolientes de obtulia se han vuelto famosos en barrer estas son todas las opciones que tienen y los encuentran todos los días de 4 y media a 10 y media de la noche pero el emoliente no es lo único que te sorprenderá los panes con palta son espectaculares además todos sus productos son orgánicos sin químicos y no encontrarán envases de plástico el secreto es el amor el cariño emoliente y pan con palta la mejor combinación para terminar el día busca la carretilla de emolientes que está en el pasaje nicolás de pierola a la altura de la cuadra 5 de grau justo a la espalda de metro es el lugar no es tan calentado pero no podríamos dejar de incluir la canta ranita en nuestro vídeo barranquino este ceviche imperial y la causa la panadera es mi lugar preferido para la hora del post porque tiene varias opciones riquísimas y todas son saludables este queque de maracuyá es mi postre barranquino preferido también tienen opciones sin gluten como las galletas de chocomanía espero que les haya gustado este vídeo y que ahora tengan más datos barranquinos y si quieren más tips de viaje no se olviden de seguir a buen viaje en instagram y en facebook hasta la próxima recorremos el perú en buena compañía junto a eso y jeep